¿Cuál es el enfoque del paciente con la enfermedad avanzada? Bueno, la idea es hacer una revisión más o menos de lo que hemos hablado en el living de hoy. ¿Cuál es el enfoque del paciente con enfermedad avanzada? ¿Qué métodos tenemos para hacer diagnóstico rápido? ¿Cómo haríamos un screening de enfermedades oportunistas? Y en caso de que hubiese alguna, ¿qué tiempo tardaríamos en empezar el tratamiento? ¿Cómo combatiríamos el síndrome de reconstitución inmune? Omar, vos nos contabas cuáles son los que tenemos que testear en este paciente que viene con enfermedad avanzada. Bueno, sí, la evaluación inicial de una persona con enfermedad avanzada, digamos con CD4, que puede ser diferente, como vos habías mencionado en la charla, menos de 200 CD4 avanzada o con extremadamente inmunodeprimido con menos de 50 o CD4. Entonces el enfoque es un poco diferente, pero creo que lo importante es generar un buen vínculo primero con el paciente, que tenga claro, digamos, evitar todas estas profecías muy fatalistas de que te vas a morir y todos los riesgos, pero sí dejarle claro que está en una situación crítica, que tiene que hacer las cosas rápido, que tiene que hacer las cosas bien y que seguro todo va a andar bien, pero que hay que hacerlo. Y entonces tenemos que buscar más infecciones, digamos, con un paciente con más de 100 CD4. Por ejemplo, un paciente con menos de 100 CD4, toda la batería diagnóstica que habitualmente hacemos, agregamos antígeno para criptococo, para estar seguros que no tiene una infección asintomática por criptococo y si es que la tiene, lo vamos a tratar. Y si tuviéramos disponible antígeno para histoplasma y si es del noreste, lo haríamos también fondo de ojo, en caso de que haya alguna lesión por citomegalovirus, como menciona Misabel en la charla. Y básicamente... ¿La PPD? Por supuesto, porque el concepto del PPD yo lo tengo incorporado para todos los pacientes. Claro. Entonces, por eso es que no lo pienso inicialmente. Todos los pacientes deberían tener un screening con PPD y o placa de tórax para estar seguro que no tiene exposición previa a la tuberculosis. En tipos con menos de CD4 la PPD va a ser negativa, así que claramente el interrogatorio nos va a guiar si ha tenido exposición a un familiar con tuberculosis o situaciones de encierro que nos obliguen a darle profilaxis. Y después darle las profilaxis con TMS para todo lo que tiene menos de 200 y si tiene menos de 75, acitromicina a 1.250 por semana y si vamos a iniciarle para TV, me hizo niacida durante 6 meses. Bien, perfecto. Luciana, una cosita nomás. Entonces, hablamos hoy entre todos, con Omar, vos y el resto de la gente, la importancia de ampliar el testeo. Justamente, ¿qué hacemos para disminuir esta frecuencia, claro, de enfermedad avanzada? Entonces, el ampliar el testeo es muy importante, sea en forma universal o sea focalizado y la expansión del test rápido también nos va a ayudar a eso. O sea que, también como mensaje, acordémonos de ampliar el testeo, trabajemos donde trabajemos y tenemos los recursos. Perfecto. Y cuando uno empieza el tratamiento antirretroviral en un paciente con enfermedad avanzada, ¿qué drogas elegiría y cuáles drogas no elegiría en ese contexto? No hay un esquema, hasta ahora, preferido. Hay estudios en marcha con drogas, esquemas de drogas que comparan a Bacavir 3TC, Daruna Rito, versus a Bacavir 3TC-DOLU, o versus a Bacavir 3TC-RALT. En estudios separados, menos de 200 CD4, menos de 100 CD4, todavía no publicados. Pero, entonces, lo que tenemos que hacer es esperar esos estudios en esa población, menos de 200 CD4 o de 100. Distinto es cuando miramos los ensayos clínicos que analizan los subestudios, o subpoblaciones, si querés llamarlo así, más o menos de 200, más o menos de 100.000 copias. En ese sentido, tenemos que decir que las integrasas, en general, funcionan bien, con más o menos de 100.000 copias y más o menos de 200 CD4. Y aquellos esquemas que no tenemos que usar, con menos de 200 o más de 100.000 copias, es rilpibrina, los esquemas que contienen rilpibrina, o Abacavir 3TC-Favirenz, Abacavir 3TC-Ata-Sanarrito, o bien dar una ritoral, T2-Drogas, como fue el estudio NIT. Con esos esquemas, y lo que decimos, el CD4 es la carga viral, la respuesta virológica fue mucho buena. Fue buena. Bien. Y en el contexto de comenzar tratamiento antirretroviral, en un paciente que tiene una enfermedad oportunista, ¿cuáles serían las oportunistas que nos obligarían a esperar un tiempo mínimo de tratamiento? ¿Cuáles serían esas pocas oportunistas que hacen que no podamos empezar el tratamiento antirretroviral junto con el tratamiento de la oportunista? Sí, recién conversamos que hay dos que tenemos que acordarnos. Una es la meningitis por criptococo y la otra es la meningitis tuberculosa. La de cripto, en general, a pesar que está escrito, es decir, después de las dos semanas, en general se espera después de las cinco semanas, y en tuberculosis... Cuatro semanas. Sí, creo que la idea sería comenzar lo antes posible, siempre que puedas, en todas las situaciones, salvo meningitis tuberculosa, cuatro semanas, y meningitis por cripto, entre tres y cinco semanas tendrás que esperar, dependiendo de la presión de apertura del hipocéferrojaquídeo. En los lugares que tienen muy, muy buen control, se puede empezar antes, en los lugares donde el control no es muy, digamos, estricto, no hay funciones seguidas, o es difícil hacer funciones lupares, bueno, mejor esperar cinco semanas, seguramente. Bien. Y, por último, algunos pacientes van a tener más riesgo de síndrome de reconstitución inmune, ¿no? ¿Son los pacientes...? Sí, hay factores de riesgo, los menciono yo, Si me olvido de alguno, que sería CD4 muy bajo, menos de 50, una carga viral más de 100.000 copias, dependiendo de qué estemos hablando, si tiene una, por ejemplo, si estamos hablando de meningitis por cripto, si tiene pocas células, o alto título de antígeno, etcétera, etcétera. Entonces, en esa instancia, la definición es clínica y de laboratorio, ¿no? Lo clínico, que es el empeoramiento de algo que había mejorado, o bien la aparición nueva de alguna de estas infecciones oportunistas que estaba latente. Y ahí tenemos que ver la clínica y ver el CD4 y la carga viral. No siempre el CD4 es el marcador, sino el descenso brujo de la carga viral. Nosotros usamos, Luciana, cuando la situación es muy sintomática, fiebre alta, dependiendo, ¿no? Las localizaciones. Empezamos con antiinflamatorio y rápidamente pasamos al corticoide. ¿No sé la experiencia de ustedes? Sí, nosotros inicialmente también. Mejor antiinflamatorio, si hay buenas experiencias con ibuprofeno, algunos dicen que el naproxeno por ahí es mejor, pero con antiinflamatorio. Y si después de una semana no mejora, los síntomas son importantes, o el paciente sigue febril, y estamos muy seguros que no tiene una tuberculosis resistente, o que no tiene otra causa, digamos, que le esté justificada, estamos seguros de un iris y corticoide. Y la verdad es que andan bien, uno empieza con un miligramo kilo y lo va bajando a medida, lo más rápido que pueda. Bueno, en tres o cuatro semanas seguramente ya se va súper bien. En la primera parte del Living Day hoy conversamos acerca del inicio, en general, del tratamiento antirretroviral. Digo, para que no nos olvidemos que hoy iniciamos tratamiento lo antes posible, salvo estas situaciones que hablamos. Puntuales, claro. No sé si querés hacer un comentario. No, como que lo que nos quedó como el Living es que tenemos que aumentar la posibilidad de encontrar estos pacientes con enfermedad avanzada, o sea, aumentar el testeo de esos pacientes que se diagnostican, empezarles cuanto antes del tratamiento antirretroviral. Pero creo que lo que dice Isabel es pertinente, porque muchos infectólogos todavía tienen la sensación de que si la persona tiene 500 CD4, bueno, esperemos, tenemos el sistema de sustencio, esperemos, en medio del próximo control hasta que haga el duelo y se tranquilice un poco más. Y la verdad es que la evidencia demuestra que incluso personas con 500 CD4 o más, como lo dice el estudio de estar, van a tener mayor riesgo de infecciones o de problemas graves, o sea, de linfoma, de sarcoma de Kaposi, o de tuberculosis. Entonces, en estas personas también hay, por ellos, tienen que empezar lo antes posible, y también, por lo que comentabas vos en la introducción, por sus contactos, digamos, la posibilidad de transmitir la infección, si está bajo tratamiento, se va a reducir drásticamente, entonces, la posibilidad de que, si está bien tratado, no tiene cargadillas detectables, esa persona no va a transmitir la infección, es importante, entonces, por eso lograr esto rápidamente. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.